¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Cállate, te puedes arrepentir toda tu vida! ¿Qué es esto? ¡Verónica! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Más que no te ríen! ¡Suscríbete! ¡Revolcáles, mejoras de impácil! Pagando tus groserías, te perdono todo. Y ahora quieres defender lo que tú mismo destruiste. Es la única verdad que debió existir entre nosotros. Nuestro amor. Mi amor es por ti, verónica. Nunca me amaste. ¡Gracias, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!